Y de regreso, Eduardo y Melanie Pacheco, con Da y Cogú Hoy, como a diario y como siempre, a vez de te, pensando en ti Y lo hermoso que era, el estar junto a ti Lo lindo que eras conmigo, las cosas que aprendí a tu lado No sé, si cuando tú regreses, te seguirás queriendo, solo a mí Solo te pido que a pesar del tiempo y la distancia No me olvides, quiero vivir en tu corazón Solo te pido que a pesar del tiempo y la distancia No me olvides, quiero vivir en tu corazón Por duda, fraternidad Amor Esta es otra más, del famoso Pelobis, de la organización Tinta Negra Y ese Gasper, en el Bronx, New York Hoy, como a diario y como siempre, a vez de te, pensando en ti Y lo hermoso que era, el estar junto a ti Lo lindo que eras conmigo, las cosas que aprendí a tu lado No sé, si cuando tú regreses, me seguirás queriendo, solo a mí Solo te pido que a pesar del tiempo y la distancia No me olvides, quiero vivir en tu corazón Solo te pido que a pesar del tiempo y la distancia No me olvides, quiero vivir en tu corazón Solo te pido que a pesar del tiempo y la distancia No me olvides, quiero vivir en tu corazón Por toda la eternidad Amor Y échale sabor, chomal y aguilar Esa pulguita y las estrellas del éxito